Bien, ya tenemos la estructura, ya tenemos todas nuestras páginas decoradas, miren que bonito nos ha quedado, me encantó. Ahora vamos a unir todo esto a nuestra estructura, entonces con el lomo acá vamos a echar pegamento. Aquí hay que ser generosos con el pegamento, así que echen bastante. Lo distribuimos súper bien. Y lo vamos a poner al bordecito, dejando como uno o dos milímetros. Ahora lo extendemos, que nos quede derechito, ahí va. Y, ay, ay, se movió, se movió, chicas, a ver. Con mucho cuidado la ponemos de nuevo en su lugar. Subimos esto un poquito, como más o menos dejamos el mismo margen abajo y arriba. Subimos esto, extendemos, vemos que nos quede bien y presionamos aquí, ¿no? Presionamos aquí. Ahí vi que se levantó algo, así que le ponemos pegamento. Insistimos sobre todo en el borde. Luego insistimos en el lomo. E insistimos en esta parte. Como yo tengo tela, voy a limpiar aquí un poquito el pegamento. Si estás usando papel, lo haces pero con muchísimo cuidado, va, y no se te rasgue nada. Entonces, como aquí yo ya tengo esta parte, le paso un poquito. Esto no está húmedo, es la toallita ya seca. Entonces, vamos con la otra. Igual, dejamos un margencito. Más o menos. Igual, todo el borde. Bien, puestecito. Todo tiene que tener pegamento. Esto sí, chicos. Tienen que procurarse que todo tenga pegamento porque es que si no se va a despegar. Y va a quedar horriblemente. Dejamos como uno o dos milímetros. Cuadramos aquí, que nos quede bien. Y pegamos. Bien. Insistimos un poquito. Hacemos lo mismo, con mucho cuidado, mucha paciencia, insistimos. Ya paciencia, insistimos aquí. Ahí está. Y vamos ya con el último. Bien, de pegamento. Que cubra todos los bordecitos, toda la superficie. Y hacemos lo mismo. Dejamos una distancia considerable. Abrimos uno, cuadramos e insistimos. Voy a tomar mi toallita, que no está húmeda, para limpiar aquí un pegamento, que se me salió. Con mucho cuidado. Y insistimos. Bien. Aquí insistimos también. Lo pueden hacer con una regla para que les quede aún más perfecto. O sea, para que les quede la misma distancia aquí que de aquí. Pero, no pasa nada tampoco si lo hacen de esta manera. Bien. Ahí está. Entonces, ahora. Aquí, pueden poner cartulina dorada. O de este mismo rosado que estamos usando hasta ahora. Y hasta así, miren que perfecto se ve todo el álbum. Entonces, lo voy a abrir. De esta manera. Y lo voy a dejar con libros. Que se aplaste bien. Si ya llegaste aquí, felicidades. Bienvenida a la etapa ya final. Donde vamos a decorar y a pasarlo rico. Va a tener tics para decorar. Cómo aprovechar tus taicas. Yo corté las tiritas de endorado que les había comentado. Y ya este es un momento más, por decirlo así, personal. Porque cada una decora como le guste. A mí me gusta de una manera, a ti te puede gustar de otra. Entonces, mientras platicamos, como te había comentado, yo corté mis tiras en dorado. Y la voy a estar pegando. En este momento, yo quiero que tú te enfoques. En que la decoración no solo se vea bonita, sino que esas imperfecciones que dejamos en el transcurso del álbum. Ojo, yo algunas las dejé a propósito, porque les quería mostrar si a ustedes les pasa. Porque es que no somos perfectas y lo he hecho a mano. Es imposible que no tenga algún desperfecto. Entonces, yo quería dejarlo para mostrarte qué hacer si a ti te pasa. Cómo aprovechar tus elementos decorativos para hacer un álbum. Fíjate, yo estoy utilizando la toallita, que vuelvo y menciono, no está húmeda. Ya el agüita que trae como la toallita húmeda está seco, pero igual funciona. La voy a utilizar para poder poner estas tiritas. Que yo las hago a ojo, las hago de 0.5 centímetros. O sea, a ojo, la cartulina que tengan, puede ser cartulina dorada, puede ser papel decorado, lo que ustedes tengan. Pueden hacerlo del tamaño ya completo. A mí me gusta hacerlo así. Pueden hacerlo para esta parte. Como gusten realmente. Entonces, yo hice varias tiritas porque no sé si recuerdan que hicimos papel decorado con dos combinaciones de papel decorado para hacer un solo. Entonces, hay algunas uniones que no me gustó tanto, entonces le voy a poner de esta tirita para cubrir las imperfecciones. Voy a usar esta de Fiskars, es viejita ya, tiene unos cuantos años. Para cortar. Es una perforadora de bordes y me gusta mucho el bordecito que hace. Yo soy muy de decorar, así como simple. Me gusta mucho. Yo creo que esta me gustó mucho como quedó, la verdad. Así sencillito. Le podemos poner, no sé, un papel de fondo para que haga contraste. Pueden hacerlo con volumen. Yo no lo voy a hacer así. Vamos a darle los toques finales. Yo siempre hago una primera capa de decoración. Para esto corté con la cicitis o con la bichot, con estos troqueles para hacer esto. Y ponerlo aquí, aquí y aquí. Bueno, ponerlo y me lo cubre completamente y se ve precioso. No necesito que tenga demasiado pegamento. Como les decía, yo hago una primera capa de decoración. Bueno, que es tenerlo así. Ya luego, cuando le pongo las fotos, termino de decorar bien. Y ya luego, con pegamento pongo acá. Esta primera parte es para tapar las imperfecciones, las cositas que dejamos por ahí, como les había comentado. Y ya luego, con pegamento pongo acá. Ya voy a terminar lo que sería la portada, que al final la hice de esta manera. Para esto, voy a estar utilizando esta perforadora de esquina de Windmakers. Para cortar unos esquineros, porque eso es lo que corta unos esquineros. Si no tienes esto, simplemente vas a tomar algo así. Y vas a hacer esto. Lo cortas. Y te haces un esquinero. Lo puedes hacer así, o si lo quieres como el mío. Simplemente haces unos cortecitos. Y listo. Obviamente, tú lo vas a hacer con más, te vas a detener a hacerlos. Un poquito mejor, pero básicamente es algo así. Yo ya los tengo cortados. Así que simplemente los voy a pegar. Esto también va a ayudar a proteger las esquinas, para que no se maltraten. Pero lo más importante, nos va a servir para decorar. Y ya ponen los secos. Y ya ponen los secos. así, y la parte de afuera de esta manera, bueno le voy a quitar las dos con mucho cuidado, esto también lo voy a utilizar al momento de poner las fotos, cuando las vaya a poner, para que quede súper bonito el álbum, por ejemplo si tienes de estos esquineros pero de metal, también los puede colocar, quedarían muy bonitos. Y puedes hacer lo mismo atrás, y está terminado el álbum chicas y chicos espero que les haya gustado, ya luego nos vamos a volver a ver para decorarlo, ponerle fotitos y documentar, espero que te haya gustado un montón, y que no olvides dejarme en los comentarios que tal te pareció y que si te gusta esta temática y si quieres que se vuelva a repetir, les mando un abrazo enorme y un beso, bye! Bye! Video sin audio Gracias por ver el video.